Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos, que dirige Santiago Marmolejo. Muy bien, al término de la primera legislatura 2022, y gracias a la lucha diligente de FECODE, se logró el archivo de tres proyectos de ley que cruzaban en el Congreso de la República, y afectaban el derecho fundamental a la educación pública y a la carrera docente. En un ambiente de proposición, argumentación, diálogo y debate, para entender el derecho fundamental a la educación, consagrado en la Ley 115 de 1994, FECODE logró que tres iniciativas legislativas, lesivas, leoninas, para la educación y para el Magisterio, se hundieran, y obviamente tiene que ver con el proyecto de ley 130. Este proyecto de ley pretendía eliminar de tajo la posibilidad y la progresividad en el preescolar de los tres grados. Asimismo, el proyecto de ley 331 del 2022, de autoría de la senadora María Fernanda Cabal, con el que se pretendía la modificación del Código Sustantivo del Trabajo, haciendo que el derecho a la educación se convirtiera en un derecho público esencial, esta iniciativa prohibía el derecho a la huelga y la asociación del Magisterio colombiano. Frente a esto, FECODE logró emitir concepto negativo a la Comisión Séptima, argumentando vicios. Finalmente se logra el archivo del proyecto de ley 021, también autoría de la senadora Cabal, quien argumentando un detrimento en la calidad de la educación, en correspondencia con los paros del Magisterio, daba la posibilidad que con recursos del Sistema General de Participaciones, se pudiera financiar la educación en instituciones de carácter privado. En consecuencia, era el desvío de recursos públicos a instituciones privadas, generando una brecha más amplia en la calidad educativa. Con el archivo de estos proyectos de ley, FECODE no sólo logra salvaguardar el derecho a la educación pública, sino también hacer un llamado al legislativo, exhortándolo a no tramitar iniciativas que van en contra o estigmatizan a un tipo de población, en este caso a los educadores. Otro tema que nos preocupa en el Magisterio colombiano es la incidencia en la nueva contratación de salud que ingresen EPS y entidades de medicina prepagadas. Nuevamente el gobierno demuestra sus pretensiones de querer afectar el régimen especial de salud del Magisterio colombiano, al permitir otra vez que las EPS y entidades de medicina prepagadas participen en la nueva contratación de los servicios médicos asistenciales, lo que conllevaría a empeorar más aún el pésimo servicio de salud que hoy le prestan al Magisterio. Una de las conquistas más representativas de FECODE es el modelo de salud del Magisterio que pertenece al régimen especial. Estas pretensiones que son un atentado hacia el modelo por cuanto el Magisterio tiene una garantía que se han ganado bajo la ley 91 del 89 con beneficios como no se tiene un bademecum limitado, no hay presistencia, no hay cuotas moderadoras, no hay copagos, no hay límites para poder ir al médico, se tiene atención de las enfermedades de alto riesgo, entre otros. Es decir, se cuentan con amparos importantes que avalan el artículo 279 de la ley 100 del 93, pero que no serían los mismos que brindan las EPS. Entonces, desde ADUCESAR, desde FECODE, estaremos muy atentos y estaremos dispuestos a defender en las calles el modelo salud del Magisterio colombiano. Finalmente, decirles que los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990, que en reiteradas sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, ha sancionado al Ministerio de Educación Nacional y obligándolo a pagar una sanción por la mora en las cesantías por haber incumplido el pago de este derecho en el año 2021. Esto significa que antes del 15 de febrero de cada año, en los años venideros, debe acreditarse el pago ante el FOMA de la cesantía de todos los docentes que la reciben año tras año. Es claro entonces que también debe ordenarse el pago de los intereses a las cesantías antes del 30 de enero de cada año. Situación que desde hace 30 años se hace efectiva a finalizar el mes de marzo o la primera semana del mes de abril de manera irregular. Todo esto lo ha manifestado el abogado Giovanni López Quintero y que es una gran noticia que hoy se convierte en otro logro para el bienestar del Magisterio colombiano. Asimismo, el abogado Walter López Henao, el cual es el encargado de la oficina en Bayerupar y en el departamento del Cesar, con el cual dialogamos y nos manifestó que quienes aún no hayan hecho esta reclamación están a tiempo de realizar el trámite en las oficinas y tienen plazo hasta el próximo jueves 21 de julio y así evitar que les prescriba este derecho. Entonces, exhortamos a todos los docentes nombrados después del 1 de enero a adelantar este proceso y obviamente con la firma López Quintero. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a la vasta audiencia. En estos momentos estoy acompañada de César Irina, ingeniero, y de Alicerto Roja, comunicadora social. Ellos son voluntarios de Bayerupar. Es una maravillosa faceta donde se hace mucha proyección a la comunidad en ámbito social, en ámbito ambiental, en proyección a la comunidad. En todos esos ministerios. Entonces, César nos va a hablar acerca de la importancia de este proceso. Sí, claro. Gracias, Lizania. Mira que es importante a la comunidad siempre buscarle una solución a cada uno de los problemas. Porque a veces individualistas no podemos generar ese impacto que necesitamos hacia la comunidad. Y siendo voluntarios, hemos buscado todas las maneras posibles para que la comunidad sea un sistema de mejoramiento y autosustentable incluso. No solo es que los seres humanos estén en un sistema individual, porque siempre tenemos que trabajar en comunidad. A la hora también de nosotros, siendo voluntarios, buscamos ese sistema de recuperar esa fe intacta en la humanidad, que muchas hemos perdido, porque sí necesitamos muy, pero muy arriesgados a solos pensar en el yo y no en las demás personas. Y ese es el sistema social que de suma importancia, no solo, pues, de pronto psicólogos se han encargado en la parte social, sino diferentes profesiones, porque primero somos, pues, humanos y después somos profesionales. Así es, el voluntariado le abre espacios no solamente a psicólogos, no solamente a sociólogos, sino un ingeniero, un arquitecto, un comunicador, cualquier persona que quiera ser parte de esto puede serlo. Y nuestro fin, con los voluntariados, es llegar a la gente, llevar un conocimiento, para que si una persona pueda interactuar con el resto de las personas, y como lo podamos lograrlo, con los derechos de los voluntariados. Bueno, por otra parte, hubo un gran impacto en la ciudad de Valle del Parco respecto al encuentro bolivariano. Esto sirvió para crear nexos entre las comunidades, generar la multiculturalidad, la pluralidad. ¿En qué podemos avanzar respecto a esa temática? Sí, claro. Mira, yo fui voluntario, siendo ATACHE, que es un sistema de asistente diplomático para los presidentes de los comités olímpicos. Y muchas perspectivas que teníamos de la ciudad era que de pronto las personas no se iban a motivar a asistir a los escenarios. Pero incluso hubo sobresaturación en los escenarios. Muchas de las personas querían asistir y no lo pudieron lograr por el aforo. Pero se vio ese instinto de que las personas que de pronto pensamos en Valle del Parco que solo están enfocadas en la música o en la rumba, no. También les gusta el sistema de deporte. Entonces, siendo voluntario en el sistema de deporte, me di cuenta de que las personas en Valle del Parco también tenemos otras facetas de que nos gusta y también nos gusta explorar diferentes deportes. Porque no solo el fútbol fue acogido aquí en la ciudad de Valle del Parco, sino escenarios como el judo, taekwondo e incluso voleibol fueron escenarios propicios para que los mismos jóvenes y los adultos se motivaran a seguir cultivando ese sistema de deporte en la ciudad. Son actividades que de verdad nos llevan y coadyuvan todo el ejercicio de la semilla central. Así es, yo pienso que también es un espacio de esparcimiento que como que toda la ciudad se unió en pro de estos pueblos. La verdad lo que decías es que se pensó, que uno vea a la gente y uno dice, no, no van a ir a este tipo de actividades, pero que es chévere, que haya tenido ese impacto positivo, que los jóvenes te quieran. Entonces ya, eso es que genera, que de pronto, vean si yo quiero jugar bólico, que en vez de ir a casar de pronto un tiempo en alguna otra poca, que no genere algo en los jóvenes, quieran que quiero dedicarme a este deporte. Entonces pienso que ese es un impacto positivo que logra este tipo de voluntariados y de espacios en la ciudad. Sí, claro, mira que incluso varios jóvenes de los escenarios deportivos nos preguntaban cómo hicimos nosotros para pertenecer al voluntariado, estar cerca a todos los deportistas y poder no solo tener el protagonismo en los Juegos Olímpicos del voluntariado, sino que también a partir de ese momento nosotros como voluntarios cómo vamos a contribuir para que quede Valladolpar muy bien posicionado en todo el mapa olímpico y siendo los bolivarianos un sistema de importancia para llevar ese ciclo y que se haga edupar ese punto de que no solo se vea una ciudad de cultura, sino también de deporte. Claro, sigamos generando salud mental en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras adolescentes, en las universidades, en los colegios y en todo contexto puedan vincularse, porque la verdad es que queremos lo mejor para nuestro territorio y lo mejor para Colombia. Sí, claro, Valladolpar incluso quedó en renombre a partir de todos los deportistas que estuvieron en Valladolpar porque no solo vieron de que Valladolpar tenía ese potencial deportivo, sino que también el sistema social. Hay muchos deportistas que quedaron enamorados de Valladolpar por la forma en que, como los ciudadanos, los trataron. E incluso se enamoraron de nuestro bello bosque seco tropical que, bueno, nos favoreció mucho las lluvias. Espectacular. Pero ellos quedaron maravillados porque pensaron de que aquí solamente hacía calor, de que incluso aquí no llovía. Y vimos que incluso en el marco de los Juegos Bolivarianos cayeron sus aguaceros bien buenos y eso contribuyó a que la vegetación fuera más hermosa y fuera todo armonioso junto al voluntariado de los Juegos Bolivarianos y los mismos deportistas. A veces generó un impacto en cuanto a cómo ve la gente Valladolpar. O sea, toda esa visión o perspectiva que tenían antes se movió y quedamos en un buen momento. Sí, claro. Incluso algunos deportistas de Chile nos dijeron a nosotros que ellos regresarían a Valladolpar. Claramente quieren vivir el Festival Vallenato. Pero también ven a Valladolpar como ese escenario deportivo para seguir contribuyendo al mejoramiento de la sociedad a partir de salud, ya, tanto mental como físico. Bueno, qué bendición en nuestra tierra. Estamos cultivando, pero también estamos recobriendo cositas. Y lo bueno, hay que verlo y se impacta mucho. Le damos las gracias a nuestro querido periodista que nos invitó a este set, a César y a la doctora Licea. No, muchas gracias a Lesania porque generalmente estos espacios son importantes para que se dé cuenta la ciudadanía de Valladolpar de que estamos generando impacto a través del voluntariado y estamos trayendo a la ciudad nuevas formas de, incluso, de emprendimiento, nuevas formas sociales, ambientales y deportivas. Así es, y bueno, sin más, invitarlos si desean hacer parte de esto y irnos a nosotros para lograr más impacto social. Gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.